Hola curiosos, bienvenidos a este video, hoy vamos a ponerle las aletas a esta MR18, así que quédense, vamos a hacerlo. Aquí hay que usar llave Bristol, pero no tenía, así que lo hice con un destornillador de estrella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.